Rayu Havno Hulong Andrea Chicova Marek Silat Aduša Silat Umazan Lampada Nalanalananana Sniu ozim Cerca 10 Jalanalananana Dobrije tjeta Nanananana 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 Cerca ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡¿Ale por qué?! ¡No te vas a decir algo! ¡No tengo tiempo! ¿Qué quieres? ¡Vamos! ¡No puedes! ¡No puedes! ¿Por qué? ¡No te vas a decir algo! ¿Por qué? ¡No lo sé! ¡No te vas a ver! ¿Qué piensas? ¡No te vas a ir! ¡Ok! ¡No te vas a ir! ¿Quién? ¿Quién debería ir? ¡Dúfame que no iba a ir a este encuentro! ¿Sis preparada? No, nunca. No, nunca. No, nunca. ¡Que fallece! ¡OOOOO! Y! ¡Getack 2XXXXXXX! Erwas,ventar, Jim! ¡Que caigurán, оставamos launda dicho, ¿Qué te habigado? ¿Dónde infelar? ¿Qué hacen? ¡Puñame! ¿Qué que tiene la vivienda? Mi madre no será bailar. ¡ ¡A la voy a darle! ¡No te pierdas! ¡Sala la la la! ¡Sala la la! ¿Qué vamos a hacer? No sé. Hoy vamos a final. ¡Presta! ¡Mamá! 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 ¿Por qué están aquí? ¡Dónde voy a final! ¿Puede, mamá? ¡Mamá! Tanca, mami, ya no te voy a bradar. ¡Mamá, bradar! ¡Mamá, bradar! ¡Mamá, bradar! ¡Mamá, bradar! ¡Sala la la la! Chorando se fue que un día solo me dejara Chorando se fue que un día solo me dejara O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar A recordación va a estar para siempre aonde voy A recordación va a estar con él aonde voy Un danza, céu e mar, guardarei no olhar O amor vais beber e encontrar O louvando estarei ao lembrar que este amor Por un día no restante foi rei Estela amada, ai, ai, ai Chorando se fue que un día solo me dejara Chorando se fue que un día solo me dejara O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar O chorando estará a lembrar de un amor que un día no sube cuidar